Se encuentra totalmente sellado, espera que no aprueben el protocolo en forma oficial la Agencia Córdoba Deporte, con lo que quiere para Córdoba. Ya la Nación mandó un tipo de protocolo que es inviable, ¿cierto? Porque no se puede jugar dos personas nada más en la cancha, con todo el protocolo, con todas las cosas, ¿cierto? Pero Agencia Córdoba, creo que tengo entendido por lo que dice la asociación de que puede llegar a agrandar la cantidad de jugadores en la cancha, ¿cierto? Entonces sí podría ser viable porque prender los reflectores, hacer todo el mantenimiento, el conserje, se puede imaginar, es lo único que vivía, era de las cuotas que pagábamos y los bonos que se hacían durante, como era, los campeonatos, la cantina, todas esas cosas. Bueno, todo eso hasta ahora, a nivel nacional, está totalmente prohibido. Así que estamos a la espera del subsidio de Córdoba Deporte, que ya nos recibieron todos los papeles. Fue presentado directamente a la Agencia Córdoba Deporte, con el Pichitampano. Y bueno, nos contestaron de que sí, que estaban perfectos los papeles y estamos a la espera de ver si con el subsidio de eso podemos seguir manteniendo hasta tanto, ¿cierto? Esto, como era, pero estamos teniendo novedades de Buenos Aires, ¿viste? Con mucha cantidad de casos, que eso es lo que tenemos que tener cuidado aquí, tanto en la población como en la provincia y todo lo demás. Todos nos tenemos que cuidar entre todos. Bien, en la época muy fría, apenas se han hecho un par de días, va a haber diagnóstico específico, ¿cierto? Y con controles de isopá, de todas las más, aquello que verdaderamente presenten una sintomatología bastante completa con respecto al coronavirus. Pero, ya te digo, en este momento estamos sin ningún tipo de actividad. Claro, sí, sí. Y seguramente, bueno, como usted decía, toda esta actividad de poder hacer algo de protocolo, por ahí se complica bastante. Y bueno, económicamente, bueno, ustedes están ayudando a apagar la luz, se complicaba a todas las instituciones, doctor. Sí, 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 por eso justamente estamos solicitando el subsidio este, que vendría a ser, bueno, para darle una pequeña ayuda al conserje, ¿cierto? Para que pueda seguir manteniendo las instalaciones, porque las instalaciones hay que mantenerlas, sí o sí, porque, oíste, como cualquiera casa sellada, termina deteriorándose automáticamente sola. Sí, 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 sí. Es como una clase de familia excesada, ¿cierto? Una clase de familia excesada se destruye constantemente. Así que, si está cerrada, así que te podés imaginar. Y la gente, el esparcimiento de las personas mayores, más que todo, pasó como se ve la Federación Argentina hasta los 65 años. La mayoría de los jugadores, una gran mayoría, ¿cierto? Pongámosle el 15%, el 20%, ¿cierto? De estas comunidades, son mayores de 65 años. Sí, sí, sí. Todos juegan, o sea, tienen la actividad de esparcimiento de eso. El centro de jubilados, la escuelita de niños, de todas esas cosas, nos traen aparejados, ¿cierto? Una serie de inconvenientes que, bueno, a por ahora estamos. Vamos a ver un poquito más adelante cómo lo maneja a nivel de Córdoba Deporte, ¿cierto? La agencia de Córdoba Deporte, primero con un pequeño ayudo de comunicación, que no es para hacer ninguna evaluación, nada, sino para mantenimiento, nada más. Sí, sí, sí. Y después veremos lo que podemos hacer, o lo que puede hacer, ¿cierto? Por supuesto no queremos de ninguna manera ni presionar al intendente ni nada por el estilo, pero así se le va a pasar a todos los clubes, se van deteriorando, porque a las personas que están adentro manteniendo hay que mantenerla. Hay que mantenerla, no nos queda de otra forma, si no se genera todo. Todo el sacrificio de tantos años se van a perder hasta que volvamos de nuevo a la incidencia. Bueno, doctor, como siempre ha sido usted muy amable, ojalá pase pronto esto y todos podamos volver a la actividad normal. Así que muchas gracias. Sí, la documentación ya ha tenido por el coronavirus y el permiso, ha sido toda presentada en Córdoba y todo. Estamos esperando a que nos digan, larguen, pero con algunas condiciones, ¿viste? Sí, sí, sí. Lo económico también pesa mucho porque es con lo que se mantiene el club, el club es social, no es con fines de lucro, entonces. Gracias.